Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Javier Sanz y te saludo desde Madrid, España. Hace ya tres años que conocí la empresa Cash Masternet y desde entonces vengo utilizando sus herramientas para generar ingresos. En concreto, desde noviembre del año pasado, llevo disfrutando de la experiencia de utilizar la última herramienta que han lanzado al mercado, la herramienta E-Bot. Una herramienta que nos permite automatizar nuestro negocio de dropshipping. Por si no lo sabes, el dropshipping es una modalidad de comercio electrónico que consiste en que nosotros ponemos productos a la venta sin necesidad de tenerlos en stock, sin necesidad de haberlos comprado antes y sin necesidad incluso de tenerlos que enviar, porque será un tercero nuestro proveedor el que se encargue de enviarlos directamente a la persona que nos lo compre. Yo te recomiendo que mires cómo esta herramienta puede ser útil para ti, cómo puede ayudarte a generar ingresos desde casa de una manera sencilla y fácil. Mi experiencia con la herramienta no puede ser mejor. Desde que estoy utilizando la herramienta, mis ingresos han sido crecientes mes tras mes. El dropshipping es un negocio que va de menos a más. Es un negocio, es una, como yo suelo decir, es una carrera de fondo, no de velocidad. Se trata de ir haciendo las cosas bien, de ir creciendo nuestro negocio poco a poco y progresivamente iremos teniendo muchísimos mejores resultados. Pero es que además, si te unes a nosotros y formas parte de nuestro equipo OneWork, no solo vas a tener todas las formaciones que nos proporciona la empresa Kasmasternet para utilizar su herramienta eBot y otras herramientas que comercializa, sino que también vas a contar con el apoyo y el arropo de un equipo que te va a estar siempre apoyando, siempre auxiliando cuando tengas dudas, cuando tengas alguna consulta e incluso proporcionándote formaciones extra, no solo para el uso de las herramientas, sino para el crecimiento de tu negocio en otros ámbitos como el marketing digital, en saberte manejar por las redes sociales, etc. Así que yo te recomiendo que utilices la herramienta eBot, que te informes, que preguntes a alguien del equipo y que veas cómo puedes generar desde ese ingreso extra que necesitas para llegar más cómodo a fin de mes, a, por qué no, dedicarte plenamente a ello y conseguir un salario y unos ingresos extraordinarios realizando esta modalidad de comercio electrónico denominada dropshipping y utilizando la herramienta eBot. Así que sin más, me despido, infórmate, pregúntanos a cualquiera de los que estamos en el equipo y si no, mira por aquí abajo en la descripción del vídeo porque podrás encontrar un enlace desde el que directamente unirte a nosotros y comenzar a trabajar con nosotros. Y nada más. Con esto me despido por hoy y espero verte pronto dentro del equipo y disfrutando de las grandes ventajas de utilizar la herramienta eBot. Un saludo y hasta la próxima. ¡Hasta pronto!